bombas hueso parte de la zona o algo así está eso me llevo eso y el tema gano el chavo trabí muy bien regreso al canal estamos con nada más y nada menos que un poquito de brawl star y como van vertigo estoy en un nivel muy 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 bajito si quieren que me haga un grupito de estos estoy bueno ya no sea un grupo no sé si estoy en un grupo estoy en uno pero me puedo salir hace un montón de días que no juego como pueden ver hace como 68 días que no juego así que lo que vamos a hacer que vamos a estar jugando unas partidas vamos a jugar no sé si jugar partidas normal o si debería cambiar algo vamos a ver una partida a ver qué tal porque hace tiempo que no juego y me siento un poquito atrás así que voy a intentar jugar no soy muy bueno jugando así que ya les digo yo no es difícil este juego ahí está muerto 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 cuidado recarga muerto me sigue uno muerto uno uff que malo no me están quitando todas las gemas en serio hola gracias y en serio mi compañero una ayudita una moneta mira mira que los mataron a todos vamos allá venga 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 para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás eche para atrás joven eche para atrás ahí está el conteo ahí está el conteo me mata una manita una manita ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí estamos muerto ese no tengo ninguna no tengo ninguna así que baiteo y mocarán carambo 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 y primerita victoria si señor me llevo seis banderines que no sé para qué me sirve en el 7 estar toque en puntuaciones bien 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 este modo no es malo pero quizás no sea por favor ahora no estoy no estoy de humor para esto una cajita monedita no está mal poder para chile no dieron mucha cosa me gustaría ver otra cosa esto es showdown en solos no sé cómo funciona pero vamos a jugar una partida no vamos a jugar una y vemos qué tal no sé cómo les gustaría que hiciera estos vídeos chicos si les gustaría que fuera de un largo en específico me dejan saber si quieren que sean partidas largas y quieren que sea un videito corto de varios minutos chicos ustedes me dejan saber chicos como siempre recuerdo que se suscriban al canal para no perderse nada cuando digo para que no se pierdan nada es por eso mismo porque no quiero que se pierdan absolutamente nada vamos a tener grandes cosas en el canal vamos a seguir trayendo jueguitos vamos a seguir trayendo aplicaciones se vienen jueguitos se vienen partidas en 2.0 se vienen muchas cosas chicos así que si no se quieren perder absolutamente nada ok cuidadito cuidadito con eso joven coño what y por qué están cayendo esas bombas corre 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 subimos un poquito de vida vamos y ese golpetazo y ese menudo golpetazo que acaba de caer pecesito muerto y cogemos todo esto quien me está tirando todas esas bombas o eso es parte de la zona o algo así me gusta eso me llevo eso y el yomo ganó el yomo otra victoria si señor así es que bueno chicos bien uy estoy a punto de subir a nivel 7 me dieron monedita me dieron uff 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 eso me gusta me dieron monedita me dieron uff me quedé a 2 en serio vamos a jugar una más así jugamos los dos modos y así tenemos varios vídeos varios varios partidas para traer al canal chicos lo estoy jugando directo desde mi teléfono que si alguno de ustedes le gustaría que lo subiera de pc o sea con el emulador y eso me lo pueden decir yo en confianza lo hago no tengo ningún problema pero pienso que así ustedes lo valoran más simplemente eres tonto compa me mata a mi me mata a mi me mata la bomba me mata la bomba uff me salvé de milagritos chicos me salvé de milagritos ¿sabes lo que es salvarte de milagritos? me salvé de milagritos me salvé de milagritos ¿esa es tfk? cuidado cuidado me salvé de milagritos ¿sabrá que tengo la ulti? allá vamos muy bien perfecto quedan 4 los luchadores uff esa es muy buena corre, 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 sal del área bien cuidado ahí estamos otra victoria más del yomo apretado pero no importa es una victoria como quiera nos llevamos 8 coronas nos llevamos 8 coronas que están muy bien seguimos a nivel 8 perfecto y nos llevamos unos cuantos tokens sí señor eso es importantísimo para los cofrecitos y para todo lo que necesitamos nos llevamos de este y puede que nos hayamos llevado del otro no a ver tenemos uno moneditas poder para col no lo estoy usando mucho realmente para Shelly para Shelly me gusta me interesa bastante este me da una caja grande pero por el momento no tanto esto necesita tener 150 así que todavía no los tengo vamos a jugar un uno de estos en partida con amigos y esta va a ser yo creo que la última partida que vamos a jugar en el día de hoy me está gustando mucho traer juegos de móviles pienso que son muy muy divertidos hay grandes juegos chicos así que si alguno de ustedes no ha visto algún juego de los que o sabe de algún juego que oye me gustaría ver a yo mostrariando este juego puede ser muy divertido el próximo juego el próximo juego que voy a traer el próximo día va a ser el voy a traer madre mía estos son pro o son muy buenos jugando el próximo juego que voy a traer es el Puggy Mobile es el próximo juego que voy a traer al canal como me mata tan rápido aquí se viene la primera pérdida la primera partida perdida del Yomoloco por lo que veo mira que se lo fuma todo que se lo fuma todo mira eso y mi compañero ¿para cuándo? bien 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 echa para atrás echa para atrás echa para atrás compa echa para atrás ahora mismo echa para atrás compa no 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 podemos perder eso no podemos perder eso venga venga una manita una manita una manita me echo para atrás un poquito tenemos la gema nosotros así que tienen que venir tienen que venir ellos vamos a perder vamos a perder muchísimo es que son buenísimos y mi compañero están perdidos mis compañeros no entienden cómo se juega estos juegos por lo que veo perdemos mira lo que lo dejé de vida para quitarle los que le faltaba miércoles perdimos perdimos pero llegamos a otro cofretillo oye pues no está tan mal no está nada mal a ver 70 monedas uh me da para subir de nivel a Nita genial vamos a venir aquí a la tienda prolers posible de nivel a este señor subimos de nivel le puedo subir otra vez de nivel perfecto no es muy bueno que digamos pero oye ahí pueden ver lo que tengo más o menos nivel 1 nivel rango 8 tengo tengo que jugar muchísimo tengo todos estos bloqueados todavía así que según ustedes les gustaría ayudarme darme consejo lo que sea chicos que sepan que estoy para aprender soy muy manco como pueden ver no sea tampoco que sea muy bueno quiero consejos quiero que me digan cómo debería jugar si debería jugar de alguna manera lo que sea y si quieren que me haga un club si quieren que me haga un club para todo el mundo jugar aquí juntitos pues me lo avisan chicos así que nada espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que es el gusto de aprender like comentar suscribiste y hasta el próximo video chicos adiós chau